1,9 millones de personas reciben un diagnóstico de cáncer colorectal cada año. Puede afectar a mí, a todos mis compañeros o a ustedes. No excusas, esto podría afectar a nadie. No excusas, no excusas. Esto puede afectar a nadie. Y aunque vivimos todos nuestra vida en otra manera, existen muchas actividades permitiendo prevenir el cáncer colorectal. Todo el mundo puede encontrar su cuenta. Por eso mismo, hoy, demostra tu compromiso. Ponete algo azul para concientizar sobre el cáncer de colon. Juntos podemos marcar la diferencia. Together, we can make a difference. Gemeinsam können wir etwas bewirken. Ensemble, nous pouvons faire la différence.